Hola queridos seguidores de Mundo Estelar Turca. No olvides suscribirte a mi canal y mantener tus notificaciones abiertas antes de pasar a nuestras noticias. Aquí están nuestras noticias. El intercambio de vacaciones de Aysa Aysin Turan y Alp Nabruz se convirtió en la agenda. Me gusta y comentarios llovieron sobre el intercambio de los exitosos actores de tendencia en Twitter Aysa Aysin Turan, cuya amistad con Alp Nabruz, con quien protagonizó la serie de televisión Islant Ale, se convirtió en amor con el tiempo. Ha estado enamorada por alrededor de un año la foto de la niña haciendo estallar a su amante Aysa Aysin Turan se convirtió en tendencia en Twitter Alp Nabruz, 31, con quien protagonizó la serie de televisión Islant Ale y Aysa Aysin Turan, 29, cuyas amistades se convirtieron en el amor con el tiempo, se encuentran entre las parejas de las que más se habla en las redes sociales. Para Eid Alad apuntó después de que el intercambio de la pareja fue compartido muchas veces por sus fans, Twitter entró en la lista TT en la agenda de Turquía. Y aquí llegamos al final de otra noticia. Te amo.